Un sospechoso armado con un cuchillo desencadenó una persecución policial en Seattle. Luego de ser descubierto, intentó escapar a través de un área boscosa. Durante el arresto, un enjambre de abejas atacó a los oficiales y al sospechoso. A pesar de las picaduras, el sospechoso fue detenido y enfrentará cargos de agresión y robo. Aquí los dejamos con las imágenes. ¡Sé'all, policía! ¡Get tu manos! ¡Turn around and get on the ground! ¡Get on the ground right there! ¡Tú, Mary 1! ¡We have our suspect running! ¡Get on the ground! ¡Get on the ground! ¡Ground! ¡Get your hand behind your back! ¡Do not reach! ¡Stay! ¡Stay on the ground! ¡Ground! ¡Get over here! ¡Oh, I'm getting stunned, dude! ¡Turn around! ¡Tünn! ¡Tunned! ¡Turn around! ¡Dunned! ¡On your stomach! ¡Watch not man! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!